Saludos, ¿qué tal? Iniciamos el repaso de la actualidad aquí en Elche Televisión, en una jornada en la que les contamos que la Consellería de Educación dará al Ayuntamiento de Elche más de 40.000 euros para dar clases extraordinarias a los estudiantes de entre 3 y 18 años. Además, hemos visitado el tercer bloque de pisos de San Antón, que ya se encuentra al 70% de la ejecución. En seguida les contamos estas y otras noticias, pero primero los titulares. La Consellería de Educación habilita una línea de ayudas a los ayuntamientos de 9 millones de euros para actividades extraescolares y refuerzo en Elche será casi medio millón de euros para más de 40.000 estudiantes. El tercer bloque de San Antón se encuentra al 70% de su ejecución. La adjudicataria confía en acortar los plazos para que la obra esté finalizada a principios de 2021. El Ayuntamiento trabaja en la renovación del catálogo de bienes protegidos. La Junta de Gobierno encargará la elaboración de un pliego para la contratación de un equipo de profesionales que asesora en la actualización del catálogo. Margallo celebra los carriles bici provisionales para la desescalada. El colectivo ecologista sugiere además un carril bici provisional en Vicente Blasco Ibáñez y Puente de Altamira. Nino, un chaval de 40 años que no para de pulverizar registros. El capitán del Elche es el único futbolista del club que ha jugado y goleado con esa edad. Como les contábamos al inicio de este informativo, la Consellería de Educación ha habilitado una línea de ayudas de más de 9 millones de euros para los ayuntamientos que quieran realizar actividades extraescolares. Al Ayuntamiento de Elche le corresponde más de medio millón de euros que se destinará a actividades de refuerzo a estudiantes de entre 3 y 18 años. La línea de ayudas de la Consellería de Educación se centra en que los ayuntamientos puedan organizar actividades complementarias para el alumnado fuera de los centros educativos, así como actividades extraescolares de apoyo educativo, culturales y deportivas dirigidas a su población escolar desde infantil hasta bachillerato y también formación profesional. Se trata de esta forma de compensar los efectos negativos de la pandemia desde julio y sobre todo a lo largo del próximo curso. En el caso concreto de la ciudad de Elche, Educación destina 409.947 euros que será para actividades para más de 40.000 niños y niñas y jóvenes de entre 3 a 18 años. El conseller Marsá ha subrayado que los 9 millones de euros son para que los ayuntamientos de la comunidad valenciana puedan desplegar una oferta de actividades cuanto más amplia mejor y reducir así los efectos negativos de la COVID en los menores. Pretenden reforzar algunas asignaturas, incrementar la socialización y actividades extracurriculares que el confinamiento ha impedido, así como otras acciones que ayuden a corregir dificultades que han surgido en el desarrollo y aprendizaje debido a la pandemia. En la prospección que está haciendo la consellería, los 141 municipios de las comarcas de Alicante podrán recibir unos 3,32 millones de euros. Por otra parte, hoy la consellería ha iniciado el proceso de matriculación telemática para ESO, bachiller y también formación profesional. Gracias al apartado telemático de consellería, ya se han matriculado más de 53.000 menores en educación primaria y también en infantil. Educación de la Generalitat inicia hoy miércoles y hasta el 25 de junio la admisión telemática a los niveles de ESO, bachillerato y formación profesional en telematricula.es. En eso no hace falta hacer el proceso de admisión salvo que se quiera cambiar de centro. Todo el alumnado de sexto de primaria que promociona ESO, el próximo curso tiene la plaza asegurada en el centro de secundaria al que está adscrito su colegio. En el paso de cuarto de la ESO a bachillerato, todo el alumnado que opte a estudiar en un centro sostenido con fondos públicos debe hacer el proceso de admisión. En el caso del paso de cuarto de la ESO a formación profesional, en el caso del paso de cuarto de la ESO a formación profesional, también se deberá hacer el proceso de admisión. Todas estas vacantes ya se pueden consultar por centro en la sección específica de telematricula.es. El primer paso para hacer la tramitación telemática es generar la clave de admisión para hacer el trámite telemático de admisión. Una vez hecha esta primera gestión, la persona solicitante recibirá por correo electrónico el identificador y la contraseña para cada solicitud que tenga que hacer según el número de hijos e hijas que debe matricular. Con la clave de acceso se podrá acceder al formulario electrónico de la ventana proceso de admisión en la que paso a paso habrá que rellenar los datos de solicitud de centros educativos. Una vez completada la solicitud telemática de admisión, solo quedarán tres pasos que se activarán a medida que avance el calendario de matriculación. Las listas provisionales en ESO y bachillerato se publicarán el 15 de julio y las listas definitivas se publicarán el 27 de julio. Una vez los solicitantes saben dónde se pueden escolarizar, deberán acudir al centro a hacer la matrícula efectiva de manera presencial. Por otra parte, les contamos que el Ayuntamiento de Elche trabaja en la renovación del catálogo de bienes protegidos. La Junta de Gobierno aprobará esta semana la contratación de una serie de expertos que ayuden a actualizar el catálogo. El debate sobre la necesidad de actualizar el catálogo de bienes protegidos está cada vez más presente. La Institut de Estudios Comarcal reclamaba ayer al Gobierno Municipal la protección del edificio de almacenes parreño, un inmueble que no está contemplado en el catálogo por lo que el Ejecutivo local se encuentra en una situación complicada para poder darle protección. Ante esta situación que se viene dando con otras edificaciones del municipio, el alcalde de Elche, Carlos González, ha adelantado que van a impulsar una moción en la próxima Junta de Gobierno local para encargar a los técnicos municipales la redacción de un pliego de condiciones para la contratación de un equipo de profesionales que asesore en la actualización inmediata del catálogo de bienes protegidos. Asimismo, el alcalde ha adelantado que aunque se contrate la asistencia externa, el trabajo contará con la dirección de los técnicos del Ayuntamiento. González ha recordado que este listado, está incluido en el Plan General de Ordenación Urbana redactado en 1998, por lo que la mirada corresponde al siglo XX y no a la visión y sensibilidad actual del municipio. Vamos a llevar de inmediato una moción a la Junta Local de Gobierno en la que le vamos a encargar a los servicios técnicos municipales la redacción de la documentación necesaria para impulsar de inmediato la renovación, o en el plazo más breve posible, la renovación, la actualización del catálogo de bienes protegidos. Tenemos un problema, es decir, analizando las necesidades y los problemas que tiene la ciudad, tenemos un problema, tenemos un plan general de 1998 que tiene un catálogo que responde a la mirada, a las inquietudes y a la preocupación por la ciudad de finales del siglo XX, no de la segunda década del siglo XXI. Y ahí hay un desfase que nos produce estas situaciones. Carlos González ha aclarado que la redacción de este documento se hará independientemente de la renovación del nuevo plan para poder agilizar su elaboración. En este sentido, el alcalde ha indicado que el parón provocado por el coronavirus impidió sacar a exposición pública la documentación ambiental estratégica del plan, por lo que se hará después de verano para poder continuar con su redacción. No salimos de la Concejalía de Urbanismo, ya que el tercer bloque de pisos de San Antón se encuentra ya al 70% de esa ejecución. La Judicataria de las Obras espera poder acelerar el ritmo tras el parón por el coronavirus para que las obras estén finalizadas a principios de 2021. Las obras del tercer bloque del barrio de San Antón siguen avanzando y se encuentran al 70% de su ejecución. Pese a que los trabajos se tuvieron que detener durante unas semanas con motivo del estado de alarma decretado por la pandemia, la empresa adjudicataria tiene la intención de acortar los plazos para que la obra pueda estar finalizada a principios de 2021. Este calendario también facilitará adelantar la comercialización de las 90 viviendas y las 69 plazas de aparcamiento de las que se compone este tercer bloque del área de renovación urbana de San Antón. La obra está muy avanzada, como han podido comprobar, y además los responsables de su ejecución, la mercantil responsable de su ejecución, nos anticipaba la posibilidad de adelantar plazos. La obra comenzó el 11 de septiembre, está previsto que acabe en marzo del próximo año, pero podría estar acabada a principios de año, finales del 20, principios del 21, lo cual nos permite también adelantar la fase de comercialización, que es otro objetivo del ayuntamiento y de la empresa municipal Pymesa. Como probablemente recuerden, se trata, como decía, el tercer bloque, estamos realizando una inversión aproximada de 5,1 millones de euros para la ejecución de 90 viviendas. El alcalde del Che, Carlos González, recuerda que, mientras tanto, se está trabajando en paralelo en la redacción del proyecto del cuarto bloque del barrio. Lo siguiente será solicitar al ayuntamiento la licencia de obra para que se pueda licitar a la vuelta del verano. González explica que a finales de año o principios del 21 podrían estar ya en marcha las obras de este cuarto edificio. Respecto a los bloques que ya están construidos, los 74 vecinos del primer edificio ya están residiendo en el inmueble y del segundo se han firmado ya 40 escrituras y 10 viviendas han sido entregadas. El ARRU de San Antón supone la construcción de 324 viviendas en el conjunto de bloques y una inversión total en esta primera fase de 25 millones de euros con la ayuda de la Consellería y el Ministerio de Vivienda, así como del propio Ayuntamiento del Che. Y tanto la Consellería como el Ayuntamiento del Che buscarán más medios de financiación para continuar con el ARRU de San Antón. El alcalde de Elche, Carlos González, ha asegurado que este proyecto de renovación del barrio no puede acabar así. El conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, mantuvo una reunión telemática con el alcalde de Elche, Carlos González, durante el decreto del estado de alarma provocado por la crisis sanitaria del coronavirus durante el que se abordó la situación del ARRU de San Antón. Ambas administraciones acordaron continuar con este acuerdo, aunque con un paréntesis para la reflexión que pasaba por replantear la financiación de estas actuaciones futuras. Hasta la fecha, la Generalitat Valenciana, junto con el Ministerio de Vivienda, han sufragado los costes de construcción de la renovación del barrio con la construcción de cuatro bloques. Sin embargo, el futuro del ARRU es incierto. El alcalde de Elche, Carlos González, ha explicado que la financiación está garantizada hasta esta fase 2. González ha indicado que la Consellería y el Ayuntamiento deberán buscar ahora financiación en el Ministerio de Fomento o a través de iniciativas de la Unión Europea para seguir impulsando la rehabilitación del barrio. Carlos González ha insistido en que esta iniciativa no se puede frenar aquí, por lo que hay que continuar obteniendo recursos que permitan emprender estas actuaciones. El objetivo es renovar el barrio completamente. Hablamos de 15 edificios, en torno a 1.000 viviendas. Tenemos garantizada la financiación hasta esta fase 2, es decir, los cuatro primeros bloques. Y es cierto que es indudable que la pandemia tiene consecuencias económicas sobre la capacidad de emprender proyectos de las administraciones públicas. Pero no es menos cierto que la salida de la crisis, no solo desde el sector privado, sino desde el sector público, todo el mundo coincide en que la salida de la crisis pasa por inversión, por la necesidad de invertir, en este caso de estimular la demanda desde el sector público, llevar a cabo inversiones desde el sector público. Eso significa un acicate para el ayuntamiento, tiene que ser también un acicate para la Generalitat Valenciana para que juntos busquemos financiación en el Ministerio de Fomento, en iniciativas de la Unión Europea para seguir impulsando la rehabilitación del barrio. No podemos frenar aquí, tenemos que continuar generando, consiguiendo, obteniendo recursos que nos permitan emprender nuevas iniciativas que nos hagan avanzar hacia el objetivo de renovar integralmente el barrio. Por lo tanto, en este momento estamos donde estamos, pero en cuanto salgamos de esta situación de cuando pongamos punto y final definitivo a la emergencia sanitaria, tendremos que reemprender las acciones encaminadas a buscar financiación para que San Antón siga avanzando, para que podamos construir el bloque 5, el 6 y sucesivos. No salimos de las obras y es que ya han comenzado las de renovación de la calle Andreu Castillejos, cuyo objetivo es realizar una nueva zona comercial. En esta calle se ampliarán las aceras, se dispondrán bancos y maceteros y también se mejorarán las zonas de carga y descarga y paradas de autobuses. Elche contará a mediados de agosto con una nueva zona comercial. Las obras de rehabilitación de la calle Andreu Castillejos han comenzado esta semana y tras su ejecución integral, la vía pasará a ser un área dedicada al comercio similar a las de Reina Victoria, Poeta Miguel Hernández o José María Buc. El concejal de mantenimiento Héctor Díez ha destacado que esta actuación, adjudicada por 90.000 euros, ha sido muy demandada por los comerciantes y permitirá revitalizar el espacio urbano. Díez ha recordado que las obras contemplan tanto la renovación de las aceras con un nuevo pavimento más homogéneo, como la implantación de grandes maceteros y bancos en las nuevas aceras, así como la reordenación de la zona de carga y descarga y de la parada del autobús. Les contábamos ayer que la Concejalía de Movilidad Sostenible ha propuesto una serie de carriles provisionales que comenzarán a dibujarse en la ciudad de Elche en las próximas semanas. Hoy Margalló Ecologistes en Acción ha aceptado esta iniciativa y también ha propuesto que se lleve un acabo en el puente de Altamira y en la calle Vicente Blasco Ibáñez. La Concejalía de Movilidad del Ayuntamiento anunciaba que este verano habrá carriles bici provisionales para facilitar la desescalada y la movilidad sostenible. Desde el colectivo ecologista Margalló celebran la medida, aunque lamentan la lentitud de los trámites que según ellos provocará que estas medidas lleguen cuando la movilidad en coche se haya recuperado del todo. Margalló también critica el hecho de que se aplique solo en cuatro calles y que vías tan transitadas como Vicente Blasco Ibáñez o el puente de Altamira queden fuera de la iniciativa, cuando según el colectivo cumplen las mismas características que la avenida de Novelda, la de Alicante o de Candalix. Los ecologistas destacan que en lo que respecta a la calle José María Buc ya han trasladado a la Concejalía su preocupación ya que ven inviable un carril exclusivo para bicicletas al existir a ambos lados aparcamientos de coches, lo que impediría una separación física del carril bici. El colectivo asegura que lo que necesita la ciudad son carriles bici más seguros que no pueden ser invadidos por los coches para que no pase como con la pintura en las calles, que ha sido un fracaso desde 2011. Solicitan medidas también de promoción de altas nuevas en Bici Elche durante un mes para animar a la gente a experimentar con los carriles bici y el movimiento ciclista en la ciudad. Y en la actualidad municipal les contamos que el Partido Popular solicita al Ayuntamiento de Elche que se acoja a una serie de sellos que garanticen la calidad turística en cuanto a higiene y prevención del coronavirus. Según los populares, estos serían muy útil para relanzar el turismo de la ciudad. La concejala del Partido Popular, Elena Bonet, ha propuesto al equipo de gobierno acogerse al sello de calidad en destino, SICTED. Se trata de un proyecto de mejora de la calidad de los destinos turísticos promovida por la Secretaría de Estado de Turismo con el apoyo de la Federación Española de Municipios y Provincias. Trabajan con empresas y servicios turísticos de hasta 32 oficios diferentes y el objetivo es mejorar la experiencia y satisfacción del turista. Elena Bonet ha explicado que este sello garantiza el refuerzo de las medidas de seguridad e higiene, permitiendo recuperar la confianza de los visitantes en la ciudad y además se permite avanzar en primera línea hacia la recuperación de la economía. Bonet propone la creación de una mesa de trabajo en la que participen las asociaciones y colectivos empresariales de la ciudad y los grupos políticos para estudiar la adhesión a este sello. Este es un proyecto de mejora de la calidad de los destinos turísticos y que está promovido por la Secretaría de Estado de Turismo y también es apoyado por la Federación Española de Municipios y Provincias y que trabaja con empresas y servicios turísticos de hasta 32 oficios diferentes. Esto que pidieron los empresarios de Elche, que se reunieron, los empresarios que forman parte de estas asociaciones y colectivos que se dirigieron al alcalde de nuestra ciudad, es una herramienta que puede constituir un apoyo fundamental al sector turístico de nuestra ciudad porque esto llevaría como consecuencia una mejora en los servicios de calidad y por supuesto ello conllevaría también esa confianza que exigen en estos momentos los visitantes y los turistas. Nosotros además somos conocedores de que existe otro distintivo que es compatible con este que promueve la Secretaría de Estado de Turismo que es el Safe Travel Stamp o COVID Free. Este distintivo que está respaldado por la mayor parte de los principales grupos empresariales del sector turístico del mundo es de implantación gratuita y hay que cumplir con una serie de refuerzos en las medidas de seguridad e higiene y que permite por supuesto recuperar la confianza de los visitantes por la alta calidad de los protocolos y de las medidas y de las evaluaciones que conlleva el estar acogido a este sello de seguridad. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo ha incluido a Sevilla en la lista de los primeros destinos del planeta con más garantías para viajar. Por su parte el Safe Travel Stamp es una marca especial de seguridad e higiene para proporcionar tranquilidad a los consumidores y acelerar así la recuperación de los viajes y el turismo en el mundo. En los deportes les contamos que el jugador del Elche Club de Fútbol Nino se convierte en el primer futbolista que con más de 40 años marca un gol y juega en el Elche Club de Fútbol. Nino sigue agigantando su leyenda y dinamitando todos los registros en el Elche Club de Fútbol y en el fútbol español. Sin duda él ha sido lo mejor en esta vuelta titubeante de los ilícitanos a la competición. Ante la Extremadura se convirtió en el único futbolista en los 97 años de historia del Elche en jugar un partido oficial con más de 40 años. Lo cumplió el pasado 10 de junio y sólo ha necesitado cinco días para marcar un gol con esa edad. Según el estadístico del Elche, Antonio Javier Pamies, al que no le falta trabajo con Nino, ese gol en Ponferrada tiene un valor especial ya que es el primer tanto anotado por un futbolista con más de 40 años en el club ilícitano, batiendo de nuevo una marca de César Rodríguez que databa del 31 de mayo de 1960 cuando el delantero leones marcó dos goles en el Santiago Bernabéu en el partido de desempate de Copa frente al Real Betis. El ranking de goleadores más longevos en el Elche lo contemplan en los puestos de honor Edu Albacar, Vicente Iborra, Sergio Pellegrin y el ilícitano José Jaén, todos con 37 años. La verdad que no hay mejor manera de celebrar lo que es con gol para un delantero, pero evidentemente yo lo busco a nivel colectivo, que son puntos que el equipo sume, que haga un buen trabajo y desgraciadamente pues ayer no puede ser, ¿no? Salir puntuando en un campo tan complicado como la Ponferradina, pero bueno, tenemos que agarrarnos en seguir trabajando, en seguir nuestro camino y seguro que bueno, ahora mismo tenemos nuestro partido contra el Girona y seguro que va a ir bien la cosa. La verdad que no es nada fácil, son récords a nivel personal muy complicados, que no es nada fácil de conseguirlos, pero bueno, encantado, afortunado y nada, a seguir, que me dé más fuerza para seguir trabajando y ayudando en equipo y poco más que decir. En todo el mundo se me suele dar bien, el día anterior de ayer del partido también hice otra y salió bien, así que bueno, yo creo que al final son voleas o son remates o es trabajo que en el día a día intenta seguir mejorando y salió bien ese balón. El juego contra un equipo o uno de los mejores equipos de la categoría como es el Girona y creo que al final, pues bueno, nos va a tocar pelear, competir, exigirnos y sobre todo intentar que se queden aquí los tres puntos. En cuanto al tiempo, hoy hemos tenido una jornada de miércoles despejada y con algún intervalo nuboso que ha refrescado un poco la mañana, las temperaturas máximas han vuelto a rondar los 29 y los 30 grados y las mínimas los 16-17 en la mayor parte de la comarca. Para mañana jueves tendremos unas temperaturas similares con máximas de 28 grados y mínimas de 16. En cuanto al tiempo, hará sol durante la mayor parte de la jornada, aunque eso sí, de cara a la tarde es posible que llegue algún banco de nubes. Hasta aquí toda la información por nuestra parte. Recuerden que tienen más información del tiempo en el tiempo en el C.com.